¡Suscríbete al canal! Porque cuando os preguntaran, oye, ¿qué tal el monólogo de Ángel? No podríais decir, es malo. No. O sea, podríais decir, es cortito, porque es verdad que es cortito, pero no dejas de aplaudir en todo el rato. O sea, desde que entra hasta que se va, estás aplaudiendo. No, mola, hay cómicos a los que no les gusta. Esa muestra de cariño inicial antes de hacer nada, hay cómicos a los que no les va. A mí sí, el cariño es algo que en principio me parece guay. Quiero decir, el cariño... Me grado, es de cariño también. Quiero decir que no... Hay un cariño, por ejemplo, que no acabo de entender. Que es el cariño de las madres primerizas a sus hijos. ¿Hay alguna madre primeriza hoy aquí? No, están con su hijo, claro. Bueno, sería muy raro que... No, es que tengo unos... Gracias, nada, no os preocupéis. Tengo unos... Tengo unos amigos que acaban de ser padres. Han tenido un crío. Me llaman el otro día y me dicen, oye, vente a verlo. Y digo, no, 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 no es... No, no, vente y tal. Y digo, no, de verdad, es que no me gusta. Y me dicen, no, no, pero vente, que es divertido. Y digo, venga, voy. Entonces fui allí, lo vi y tal. Digo, vale, guay, ya nos vemos otro día. Y dice, no, no, quédate. Dice, quédate, que lo vamos a bañar. Y digo, no, en serio, no, no. Me voy ya. No, quédate a bañarlo, que es súper divertido. Digo, no es divertido, es como bañar a un perro pequeño. Lo metes en agua y chapoteas. Y dice, no, quédate. Me quedo. Entonces veo que lo bañan y todo eso, a eso, a cosa pequeña, no sé. La baña, entonces lo sacan, lo ponen encima de... De un mueble de secar niños, no sé cómo se llama eso. Lo ponen encima como de una banqueta plastificada. Entonces lo está secando ahí la madre y tal. Y cuando lo tiene seco, se lo queda mirando y le dice... ¿Quién te quiere a ti? Digo, ah, guay, digo, está bien. Digo, es una... Ah, gracias. Yo pensaba, mola. Mola, es una madre que quiere a su hijo. Eso en principio es algo bueno para él. Es lo que está mirando. ¿Quién te quiere a ti, eh? Yo pensaba, bueno, ya sé que me voy a ir, porque esto está empezando a... Y entonces de pronto le dijo una de las frases más desconcertantes que yo le he escuchado decir nunca a una madre. O sea, se lo queda mirando y le dice... A que te como. Digo, espérate, ahora sí me quedo, tío. Ahora, no lo juro, yo pensé yo, ahora me voy a quedar porque esto se va a animar fijo. Y se lo queda ahí, queda mirando y dice... A que te como. A que te como la mano. A que te como la mano, que te como la mano. Coge la mano del crío y se la mete en la boca. A que te como la mano. Dice, a que te como el pie. Coge el pie del niño y se lo mete en la boca. A que te como el pie. Yo pensaba, por Dios, que no se siga comiendo cosas. Pero ya estaba ahí. A que te como la mano. Pues no, de pronto... Gracias. De pronto cuando... Cuando nada, cuando nada parecía más sórdido, se lo queda mirando y le dice... A que te como los huevos. Se va a ir. Y yo pensaba, no hagas eso. No le comas los huevos a tu hijo. No le comas los huevecillos a tu hijo. No te das cuenta que ese niño va a crecer y es muy raro. Eso que ahora te parece guay, no es normal, tíos. O sea, porque yo estoy aquí con más de 30 años y sé que mi madre me ha comido los huevos. Y no es algo guay. En serio. Porque hay... Eso que os puede... Yo entiendo que a las madres les puede parecer tierno, pero no lo es. Porque eso es algo que no quieres que una madre te recuerde. Y llega un día que te lo recuerdan. Llega un día que tú llegas a tu casa ya mayor y tu madre está sentada en el sofá en un día de esos de nostalgia de madre, ¿verdad? Y tú llegas y ella te mira y tú dices, no, no quiero que me hable. No es un día para que me hable. Y ella te mira y te dice, ay, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y tú dices, sí, sí, el tiempo pasa. Es así, pasa, pasa rápido. Y te lo recuerda. O sea, te dice, y pensar que hace cuatro días me estaba comiendo yo esos huevecillos. Y tú dices, no, no quiero saberlo. Y lo peor es que siempre hay una vecina al lado que dice, y yo también. Y dices, pero bueno, pero ya, pero venía todo el mundo a casa. En fin, pero es... Es terrible, en serio. Y sé, sé, puede que las chicas estéis pensando, ay, qué rabia ser chico. Y que tus padres, a vosotras, amigas, a vosotras, os guste o no, cuando erais bebés, vuestros padres os han cogido así. Y han dicho, ¿de quién es ese chochete? Y que si no es guay. Y sobre todo, gracias. De todos modos, gracias. Hay algo, es verdad que yo tengo que reconocer que ese tipo de problemas no creo que vaya a tenerlo. No quiero ser padre, en realidad. No me apetece ser padre, no me gustan los niños. Me repugnan, de hecho. No, me parece algo guay. Mi novia está preocupada por eso. Siempre que le digo, no quiero tener hijos, me dice, pero ¿cómo puedes decir que no quiere tener hijos? ¿Cómo puedes decir eso? Es que no te da pena que tus apellidos mueran contigo. Digo, ¿mis apellidos? Me llamo Ángel Martín Gómez. Quiero decir, tengo nombre de niño abandonado. Es la clase de apellido que le pones a un perro. No, no quiero ser padre, no me gustan los padres. Me parecen unos seres extraños. No entiendo muchas de las cosas que hacen. Mis padres, por ejemplo, hacen cosas muy desconcertantes. Yo recuerdo, una de las cosas más raras que han hecho mis padres, yo recuerdo cuando vine a Madrid, yo llevo en Madrid ahora unos 10 años. Del primer año y medio, es verdad que no recuerdo nada porque vivía en la Latina. Bueno, es igual, no importa. Y yo recuerdo cuando me fui de Barcelona, yo me vine en autocar, mis padres vinieron a despedirse de mí a la estación de autocar, porque era la primera vez que yo me independizaba y tal, me iba lejos. Entonces, mis padres en la estación de autocar de Barcelona, pues imaginaros el drama llorando, del niño se va, ay no, por Dios, llama sobre todo si te pasa algo, si quieres volver, siempre a una habitación en casa, que sí, que sí, venga, va, fiesta. Me iban dejando las maletas en el autocar, el niño se va, lágrimas, llantos, mi madre, bueno, una tragedia, llama a tu madre que no se preocupe. Ya me acuerdo del autocar marchándose, mis padres llorando porque yo me iba de Barcelona, terrible. O sea, cuando yo me fui de Barcelona, en la estación de autocar, me despidieron mis padres. Y cuando llegué a Madrid, en la estación de autocar de Madrid, estaban esperándome mis padres, también. Ocho horas después, estaban ellos allí de, ¡eh, sorpresa! Y yo pensaba, sorpresa y todo ese llanto, o sea, ¿cómo hacen eso los padres? En ocho horas has llegado antes que yo a Madrid, ¿por qué? O sea, yo creo que hay un momento cuando eres padre, que llega alguien del gobierno, te da unas llaves y te dice, las llaves del túnel subterráneo, Barcelona, Madrid, rápido, velocidad de la luz. Entonces, ¿por qué? No, no quiero ser padre, además, no los entiendo. Hay algo que me parece más sorprendente y es, ¿a vosotros, en serio, no os da la sensación de que a medida que os vais haciendo mayores, vuestros padres fingen saber hacer más cosas de las que realmente saben hacer? O sea, quiero decir, yo recuerdo a mi padre, ¿vale? Yo tengo un recuerdo de mi padre muy claro, que es mi padre sentado en un sofá, viendo la tele, bebiendo whisky, yo recuerdo a mi padre alcohólico, ¿vale? Y nunca le he visto hacer nada, pero de pronto llego un día a casa con un cuadro grande y digo, tengo que llamar a alguien que venga a colgar el cuadro, porque yo no tengo ni puñetera idea de cómo colgar un cuadro. Y mi padre en ese momento me mira y me dice, vas a llamar a nadie que te va a cobrar una pasta, trae el cuadro, ya lo colgo yo. Y tú le dices, ¿pero tú sabes colgar cuadros? Y te dice, hombre, colgar cuadros es mi apellido, chaval. Tráeme, tráeme la máquina de colgar cuadros, tráela, que yo lo hago. Es más, yo creo que si llego un día a casa y le digo a mi padre, tengo que llamar a un veterinario porque fuera hay una yegua a punto de parir, mi padre dirá, vas a llamar a un veterinario que te va a cobrar una pasta, trae a la yegua. Es más, tengo un amigo que me contaba que el otro día fue a ver a sus padres con su chica. Dice, no era nada importante, le íbamos a dar una noticia, no era grave, pero quería que mi padre lo supiera. Entonces fue a casa de su padre, se sentó delante de su padre con su novia y le dijo, mira, papá, no es importante, pero quiero que sepas que tenemos que ir a una clínica de fecundación porque no puedo dejarla embarazada. Y su padre dijo, vas a ir a una clínica, ya te la embarazo yo, que te va a cobrar una pasta. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.